Bienvenidos ustedes a este cuarto recurso educativo, el primero correspondiente al segundo bimestre, con el tema de autocorrelación. Luego de haber ya estudiado tanto modelos con variables dicótomas, multicolinealidad y heterosedasticidad, es preciso continuar con otro de los inconvenientes que se puede dar al momento de hacer modelos de regresión, y esto es autocorrelación. Cuando ustedes den inicio a este tema, es necesario que se pregunten cuál es su naturaleza, es decir, qué significa, cuáles son las consecuencias, también de dónde viene, cómo detectar esta autocorrelación, y más aún, cuáles son las medidas remediales. Partiendo de la definición, autocorrelación es la correlación entre miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo. En los modelos de regresión lineal se supone que no hay autocorrelación entre los residuos. Ojo, el hecho de que se suponga, no significa que no exista, y eso es lo que hay que detectar. Ante presencia de autocorrelación, los estimadores mínimos cuadrados ordinarios, dejan de tener variancia mínima y por lo tanto dejan de ser mele. Es decir, el mejor estimador lineal incisgado. Detección de la autocorrelación. Primero, no hay que confundir autocorrelación con multicolinealidad. Si volvemos al primer bimestre y recordamos que era la multicolinealidad, la multicolinealidad era la correlación entre las variables X. ¿Sí? Otra perturbación es de las variables X. Ahora es que las sus estén correlacionadas. Generalmente se da a lo largo del tiempo, aunque puede existir otro tipo de correlación. Para esto se puede hacer una forma práctica, cuando ustedes tengan las series de datos, pues graficarlas y ver el comportamiento. ¿Sí? Con eso podríamos ver qué tipo de relación tiene y por ende determinar si existe autocorrelación. Ojo, pero no graficar nada más las variables, sino hacer el cálculo de las sus, de las perturbaciones, graficarlas y con eso poder determinar. En este método gráfico lo que se ve es el comportamiento de esos residuos, de residuos o perturbaciones, de los uos, ¿sí? O mu que suele denominarse dependiendo del texto. En donde la concentración de datos en un mismo cuadrante determina el signo de la autocorrelación. Si la agrupación se da en los cuadrantes 1 y 3, la autocorrelación es positiva. Es decir, si ustedes los grafican y tienen una tendencia creciente, ¿sí? Como un gráfico normal, pues va a haber autocorrelación positiva. Si la agrupación se da en los cuadrantes 2 y 4, la autocorrelación será negativa. Y si hay agrupación en 4 cuadrantes, es como una nube de puntos y no se detecta una tendencia, y estaríamos hablando de que no necesariamente o no hay evidencia suficiente para determinar autocorrelación. Acá un ejemplo de gráficos en donde se puede ver algunos tipos de autocorrelación. Por favor, miren lo que se está graficando, ¿sí? Estamos graficando con el tiempo, etc. En caso de solicitarlo para un trabajo, para un examen y demás, es como se debería presentar. Si ustedes ven aquí mayoritariamente cómo están los datos distribuidos, y si ustedes ven esta tendencia, es una forma de verlo. También lo pueden ver en la guía, y pueden verlo en el texto base, en donde exclusivamente se ven comportamientos completamente hacia arriba, comportamientos completamente hacia abajo. Pero esta mayor variación y este tipo de gráficos, a ustedes ya les puede dar una idea de si hablamos de una autocorrelación positiva, o de una autocorrelación negativa, según sea el caso. ¿Sí? Otra opción, ya un poco más avanzada, más adelante, es hacer el contraste de Durbin-Watson, que es una prueba para ver autocorrelación. Esto lo pueden encontrar desde los libros de estadística, en los de econometría y econometría avanzada. Si toman el valor de Durbin-Watson, que se da en el eViews, pueden calcularlo directamente hacia el modelo, y el eViews, el software de econometría, les presenta ya este valor. Si no, les puedo enviar vía correo la forma de calcularlo, o se lo puede consultar también en el texto base. Se obtiene el valor de, en la tabla de Sam & White, en base al número de datos y de regresoras. Se obtienen los valores de DL y de DU. DL y de DU son los valores mínimos y máximos. Y se lo compara con el dato del eViews, o con el dato que calculemos. Si este valor está por debajo del DL que existe, habrá autocorrelación. Me explico. Ustedes tienen estos valores. De 0 a 4. No van a haber valores más grandes que eso. ¿Sí? Si quieren, pueden plantearlo de esta manera, que es una manera más formal. Si no, simplemente con que me digan entre qué valor y qué valor hay autocorrelación, o no lo hay, es suficiente. Por ejemplo, si es que el valor es de 0, hay autocorrelación positiva. Si es que el valor de Durbin-Watson es de 4, hay autocorrelación negativa. ¿Sí? Si tenemos un valor de un límite inferior o un límite superior, es una zona de indecisión. No sabemos. Puede haber, a lo mejor no. Si es que el valor es de 2, no hay autocorrelación. ¿Sí? Si es que el valor es de 4 menos ese límite superior a 4 menos ese límite inferior, sí, hay indecisión. No sabemos exactamente. Y finalmente, 4, como les decía, es una correlación negativa. Esto en números, para que lo tengan un poco más claro. Si es que el valor es 2, definitivamente no hay autocorrelación. Si va hasta quizás 2, 5, 2, 6, ya habría algo de duda, a lo mejor sí puede haber. Bueno, sigue siendo una zona de indecisión. Igual, si es que es 1, 5, 1, 6, 1, 4, quizás, sigue siendo un valor una zona de indecisión. Hay que ver, en ese caso, más indicadores. ¿Sí? Si lo ponemos, esto de una manera formal, sería valor 0 entre el valor de Nudor-Ruvin-Wasson y el límite inferior. Sí, 4 menos el límite inferior menos el de Nudor-Ruvin-Wasson debe ser menor a 4, etc. Esto es más bien la parte formal que se la puede también ver en los textos. Y voy a hacer referencia principalmente a estos dos en donde se rechaza H0, entonces existe autocorrelación positiva con un esquema de AR1. ¿Sí? O se rechaza H0 y existe autocorrelación negativa con un esquema igual de AR1, con un solo rezado. ¿Sí? En cambio, en este sentido, los contrastes no son concluyentes y no existirá autocorrelación si es que nos encontramos exclusivamente en el valor 2. Muchas gracias.